Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enciclopedia de Santiago. Yo soy Andrés Zajoló. Me acabo de dar cuenta de que mi pelo ha crecido demasiado y parece que llegó la hora para hacerme un corte. Y, ¿saben qué? Me surgió una idea. ¿Dónde cortamos el pelo? En los malls, en salones de belleza, en barberías modernas. Sí, todo eso está muy de moda. No obstante, en Santiago de Chile siguen existiendo las peluquerías antiguas donde el tiempo se detuvo, que durante décadas se mantienen casi intactas, que nos pueden trasladar a 100, a 70, a 50 años atrás. En este video les voy a mostrar varias de ellas. Y hagamos un experimento. Durante tres meses voy a cortar el pelo en tres peluquerías antiguas y luego elegimos el mejor look. ¿Qué les parece? Quédense hasta el final. Vamos a empezar. Nuestro viaje por el mundo de tijeras y máquinas empieza en la peluquería francesa, que es la más antigua de todas las que sobrevivieron en la ciudad a través del tiempo y creo que la más famosa. Han pasado más de 150 años desde que abrió por primera vez sus puertas en 1868 y casi 100 de ellos funciona en este emblemático edificio en la esquina de compañía con libertad. Al cruzar la puerta entras en un verdadero museo donde prácticamente todo sigue intacto. Muebles, utensilios, decoraciones, hasta la estufa. Es como trasladarse a principios del siglo XX en pleno siglo XXI. Una sensación muy emocionante y muy cálida a la vez. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Igualmente, muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? André. André, el mío Ángel. Ángel, mucho gusto Ángel. También para mí. Solo imagínense cuántas generaciones han pasado por esta peluquería. ¿Cuántas personas se han sentado acá antes de mí? Dicen que es la segunda peluquería más antigua del mundo entre las que funcionan de forma ininterrumpida. Y parece un milagro que a pesar de tantos cambios culturales, de moda y de costumbres, sigue siendo muy solicitada. Ángel que me corta el pelo llegó a trabajar acá en 2014. Cuando partió la antigua generación de maestros, casi todos tenían más de 80 años. Y aunque lo clásico nunca muere, dice que la peluquería necesitaba cambios para sobrevivir. Los peluqueros chilenos se acostumbraban solamente a hacer el clásico corte de pelo, muy cortito, que le llamaban ellos. Tanto que existía un dicho, que era cortito pero no pelado. ¿Se entiende, no? Me hace un corte, por favor, cortito pero no pelado. Entonces cuando venían los jóvenes y le ponían un poquito de dificultad en el corte más personalizado, ellos respondían, yo hago cortes solamente para hombres. Y eso molestaba a los jóvenes. Y los jóvenes no entraban, se iban. Y me buscaron justamente para acomodar los cabellos y darle los cortes más personalizados y no tan militarizados como hacían los anteriores. Eso fue la visión, o sea, tener un equipo no homogéneo, sino un equipo pensado en las personas que iban a venir para que se sintieran identificados. Una visión que funcionó bastante bien. La peluquería francesa no solo atrajo a los jóvenes, sino que también logró conservar su antigua clientela. Hoy día, tanto adolescentes como ancianos entran a esta cápsula del tiempo para disfrutar de su incomparable atmósfera. Tan bella que los clientes frecuentes no cambian su peluquería, incluso si se mudan al otro barrio. Yo en lo personal, aquí está Pedro, que acaba de llegar, un cliente muy antiguo, quizás de unos 5 o 6 años. En el caso de Pedro, por ejemplo, él vivió acá y él se cambió a otro barrio y sigue viniendo para acá. ¿Y hay muchos clientes como Pedro? Sí, muchos. Tengo clientes que vienen de Talca. ¿De Talca? De Talca, de Antofagasta, de Concepción, de las comunas aledañas de Santiago, Puente Alto, Pirque, Paine. ¿Quieren que les cuente una anécdota? El boom de las barberías que vivimos hace unos años no solo no mató a las peluquerías tradicionales, sino que, como dice Christian Laveau, el dueño de la francesa de tercera generación, las fortaleció porque los hombres volvieron a tener su espacio robado hace décadas por los salones unisex. Con el unisex, ¿cierto?, que partió en los 60, ¿no?, de ir mezclándose un poco los hombres con las mujeres en el mismo lugar. Finalmente terminó en peluquerías que, claro, o sea, la finalidad era el corte, pero uno no se identificaba con el lugar, o con su peluquero, o si era otro, o le tocaban. Entonces no había una cosa que siempre ha habido en las peluquerías y que tiene que ver como ese contacto entre el peluquero y el cliente. El barrio Yungay y la peluquería francesa son como pololos, dice Laveau. Tantos años juntos que ya no se puede imaginar el uno sin la otra. Mientras tanto, Ángel ya terminó mi corte. ¿Y qué les parece el resultado? ¡Qué lugar maravilloso! Con mucha historia y muchas historias. Pero tenemos que seguir, así que vamos a acelerar un poquito el tiempo para que mi pelo crezca más rápido. Pasó solamente un par de segundos. No obstante, mi pelo ha crecido suficiente. La magia de edición. Y ahora me dirijo a la segunda peluquería antigua que se ubica en la calle Morandé. Ya llegamos. Morandé 759. Acá, en este desgastado edificio, se esconde un verdadero tesoro. Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué? Bien, muchas gracias. Mucho gusto. Conozcan a don Alfonso Pino, el maestro y el dueño de este fabuloso salón de tercera generación. A propósito, ¿adivinen cuántos años tiene su peluquería? ¿70? ¿Tal vez 80? 118 años. En el mismo lugar. Tal cual la hicieron mi antepasado. Mi abuelo empezó muy joven. Como que terminó también con una edad bastante superior. Él aquí hizo 89 años. Casi 120 años en el mismo local. Tienen que venir para poder sentir esta inolvidable energía que reina en la peluquería donde don Alfonso aún usa sus antiguas herramientas y respeta las tradiciones. Como conservante de la beca es pura técnica. La técnica. Plantea que casi todos sus clientes son los mismos que vienen desde hace años. Sin embargo, a veces entran personas curiosas y muchas de ellas se quedan también atrapadas por la magia del lugar. El perfil no es habitual. Es habitual la visita. ¿Cómo no digo yo? Yo aquí la gente por la amistad misma. Un rasgo especial de esta peluquería es la posibilidad de afeitarse a lo antiguo con una navaja afilada. Tal como lo hacían los caballeros hace muchas décadas. Una oportunidad que no pude perder. Nunca jamás lo he practicado antes. Mientras estoy con el rostro cubierto por un paño caliente, don Alfonso afila su navaja. No veo nada, pero sí escucho el sonido y esto me da un poco de miedo. ¿Le voy a sacar todo esto? ¿Lo saca? Sí. Todo, todo, todo. Sin embargo, en las manos experimentadas del barbero, todo pasó maravilloso. Unos deslizamientos y ya terminamos con un pequeño masaje. ¡Ah, filigranado! Aunque por falta de costumbre me dolió un poco. Para terminar pregunto a don Alfonso si las peluquerías antiguas son patrimonio y me responde afirmativamente sin pensar. Son antepasados que no van a volver. No van a volver. Seremos los últimos nosotros. Porque ya van cambiando los barrios, van cambiando. Uno va envejeciéndose. Ya no es lo mismo. Totalmente renovado. Una experiencia maravillosa. Debo decir que nunca me había citado así y fue bastante interesante vivir esta experiencia. Así que totalmente recomendable si ustedes tampoco saben cómo es. Ahora, vamos a acelerar un poquito el tiempo porque nos falta conocer la tercera peluquería antigua. Ya estamos a finales de agosto, chicos. Mi pelo creció de nuevo y necesita ser cortado. Así que nuestro lindo experimento sigue adelante. La peluquería Hernández que voy a mostrar ahora se encuentra en Providencia en la calle Francisco Bilbao y atiende a sus clientes desde los inicios de los años 70. Es decir, más de 50 años que la convierte en una de las más antiguas del sector. Vamos a conocerla. Los hermanos Ricardo y Daniel representan la segunda generación de peluqueros que heredaron este salón después del fallecimiento de su padre. Que empezó a trabajar en este barrio en los años 70 y se estableció en este local en 1981. Destacan que siguen siendo una peluquería clásica. Sin embargo, las tradiciones acá se fusionan con la modernidad. Pero este no es el único secreto de su larga vida. Pues, ¿cuál es el otro? Es una peluquería antigua que ya tiene su nombre. Que tratamos de ser simpáticos. Que aquí nos gusta la talla, estamos en la broma. Y debo admitir que es verdad, la atmósfera acá es muy relajante. Mientras avanzamos con el corte, Ricardo me describe el retrato de un super peluquero. Hay que tener técnica. Técnica, técnica es saber cortar el pelo que eso se aprende después de 4 o 5 años. No es antes. ¿Ya? Y luego te interpretar bien lo que te dice. Incluso hay que siempre los problemas de la humanidad son por interpretación de las cosas. Todos los líos es por falta de interpretación. Entonces, cuando el peluquero interpreta bien, interpreta bien lo que el cliente quiere, te tiende a ser el mejor peluquero. No necesariamente tiene que ser el mejor técnicamente. Si tú interpretas bien y tienes empatía, lo más probable es que llegue a un resultado óptimo. Porque yo he conocido peluqueros muy buenos técnicamente, pero cuando les explican algo no saben entenderlo y ahí se va todo a la punta del cerro. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Qué lugar más ochentero? Acá uno se olvida de sus problemas y de verdad puede relajarse. Probado en mí mismo. Las peluquerías aquí, pues, ¿son patrimonios? Son patrimonios, sí. Son patrimonios porque yo creo que a la poste vamos a quedar muy pocos. Ya somos muy pocos, de hecho. No somos muchos en Santiago con tanta tradición. Los hijos estudian otras cosas, se desligan. Mueren los viejitos acá, la peluquería. Tenemos un grupo muy bueno acá. Y eso es importante. Mientras el grupo sea bueno y uno vaya evolucionando en las tendencias y todo eso, esto puede durar. Hablamos mucho sobre los hombres y qué tal las damas. Cuando surgieron los primeros salones de belleza y cortar el pelo se volvió una costumbre. Son preguntas que no podemos dejar sin atención. Y por eso, ahora me dirijo a la última antigua peluquería de este video. A una peluquería de barrio que se ubica en la calle San Pablo. Y donde tanto caballeros como señoras y señoritas están muy bienvenidos. Sandra Gutiérrez es el alma de este salón. Junto con su hermana, continúa en el negocio de su padre, don Octavio Gutiérrez. Es que falleció hace unos años en una edad muy avanzada. Cuentan que casi hasta sus últimos días tenía la peluquería para cumplir con su destino. Cortar el pelo. El destino que ambas hijas heredaron, aunque al principio Sandra tuvo otros planes. Me retiré de mi carrera de educación física y empecé a estudiar peluquería. Pero con la fuerza y con el empuje de mi papá, y casi obligada. Mi papá me dice un día, tienes un bolso con todo el implemento de peluquería y vas a estudiar. Y yo voy y yo dije, no, no voy a estudiar, no voy a estudiar. Me dice, te paras y no te vas a ir, te correas y te vas a estudiar. Y yo dije, ya papá. La mamá de Sandra y la viuda de don Octavio, señora Adriana, también estudió peluquería. A pesar de que todas las peluquerías antiguas que sobrevivieron hasta hoy son exclusivamente para hombres, recuerde que en Santiago de Ayer también habían muchos salones de belleza enfocados en mujeres. Inclusive mi madre se peinaba con unos moños altos, se peinaba con moldes, se ponían moldes arriba. No, mi madre también pasaba, la peluquería no más pasaba. Había muchas peluquerías y había unos aparatos eléctricos que se ponían para hacerlo permanente. Como perritos así se ponían, en el pelo se ponían. Mucha gente se quemaba también. Voy a mostrar los tubos que se usaban antiguamente y cómo se usaban en el cabello. Y cuando las damas de los años 60, 60, 50 usaban unos tubos que iban así, así. Y se llaman caricia, tenían varios nombres, ese es uno. Y las permanentes se hacían con este tipo de material que era de madera, que era muy noble, muy noble, muy noble. Y se hacían los rulos en los años 80, yo también los usé. Se usan así y dicen, voy a ponerlo así. Se ponía un papelito y después se enrollaban y después este rollito hacía así, así. Y quedaba el palito puesto y quedaba la permanente. Y esto todo bien, muy crepito. Y lo último que se usa ahora son estos tipos de bigudí. A estos se llaman bigudí que son como los más modernos, como los últimos que salieron. Entonces tú enrollas el pelo también con papelito y lo introduces ahí y quedan los rulitos, en esa forma. Y están estos otros, que son bigudís también. Y se ponen así y se doblan y quedan. Lamentablemente las bases no se usan mucho ahora. Más se usan los alisados, los alisados queratina, se usan más. Pero ahí uno ve cada uno lo que le conviene más o lo cómodo que es para ahora. Porque ahora lo que más se usa es la comodidad de salir de la ducha casi peinada. Acá en San Pablo 2215 aún se mantiene este aire de peluquería de barrio. Donde las maestras no solo son estilistas, sino también psicólogas. Hay historias muy fuertes, hay historias de mucha pena. Lloré mucho con mis clientas y eso tiene un valor que no tiene precio. María Rebeca es una de las clientas frecuentes del salón. Viene acá para cortarse el pelo y hacerse peinados desde hace 50 años. La mejor recomendación. En el año 72 me cansé el 24 de diciembre por la iglesia. Y como nosotros teníamos el departamento abajo, el subterrano, para poderme vestirme de novia tenía que vestirme en esta peluquería. Ahí esta historia y el señor Don Octavio, que era el dueño de esta peluquería, lo conocí muchos años. Para mí era mi segundo papá. El tiempo corre, pero la historia de este maravilloso salón sigue adelante. Bruno, el hijo menor de Sandra, también decidió dedicarse al arte de la peluquería. Y ahora se convierte ya en la tercera generación de esta familia a cargo del negocio. Mi abuelo falleció. Y claro, este espacio quedó totalmente desocupado. No había nadie que tomara su lugar. Y en eso yo dije, ¿por qué no hago el curso? Dije, ¿por qué no voy a hacer el curso? Estudié un mes, como dos meses, corte de pelo, barbería. Me compré una máquina. Y claro, empecé a ocupar el puesto de mi abuelo. Porque dije, esto no se va a perder, es una tradición. Y claro, o sea, mi mamá corta el pelo, mi tía corta el pelo, mi abuelo corta el pelo. Me toca a mí. De los tres hermanos que somos, me tocó a mí. Yo encuentro que los que cortan el pelo somos los mejores consejeros que hay en la vida. Porque a medida del tiempo son las mismas historias que se van repitiendo. Y claro, como que, como, ah, esto falló, esto falló. Y uno le va dando cuenta como la razón al asunto. Nuestro pequeño viaje terminó. Y yo quisiera decir una cosa. Todas estas peluquerías antiguas con su incomparable espíritu, lleno de historia, lleno de emociones que la gente ha vivido ahí durante estas décadas, de estas buenas vibras, de la felicidad, se convirtieron en lugares muy especiales, donde el tiempo se detiene y donde reina esa energía fabulosa. Donde uno, me atrevo a decir, puede literalmente sentir esa magia urbana que reúne a las generaciones y a las épocas. Es algo que no se puede lograr en un lugar nuevo o estilizado. Es algo propio que se gana por las décadas atendiendo a clientes. Y por eso, les quiero desear una vida muy larga. Porque, seamos francos, estas peluquerías son parte irrenunciable de la identidad santiaguina que adoramos tanto. Muchas gracias por acompañarme en este video. Como siempre, sus likes, comentarios, menciones y difusiones ayudarán a crecer a este hermoso canal y me motivarán a seguir. Noten, la belleza que los rodea. Hasta pronto.